¡Buenos días! ¡Buenos días, mis niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! El tema del día de hoy es figura fondo. ¿Qué es figura fondo? Es la habilidad para ver figuras específicas que están ocultas en un fondo confuso y complejo. Y nuestro propósito del día de hoy es aprender a identificar qué hay detrás de las imágenes. Muy bien, mis pequeños. ¡Acompáñenme! Van a estar todos muy atentos. Muy bien, mis niños. Ahora van a observar la pantalla y me van a decir qué ven. ¿Qué están viendo, chicos? ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué serán? Se preguntarán por qué está cubierto, por qué hay rayitas, ¿verdad? Sí, hay rayitas negras que están cubriendo la imagen. ¡Sí, chicos! ¡Ah! ¿Pueden observar qué figura está cubierta de esas rayitas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mis niños son muy inteligentes. La figura que se encuentra en el fondo... ¿Qué fruta es? ¡Fuerte, chicos! ¡No hay que evitar fuerte! ¿Qué fruta es? ¡Muy bien! ¡Es la manzana! Vamos a ver si han acertado. ¡Acompáñenme! ¡Muy bien, mis niños! ¡Han acertado! ¡Sí! ¡Era la manzana! ¡Muy bien! ¡Ustedes son muy inteligentes! ¡Era la manzana que estaba cubierta! ¿De qué estaba cubierta? ¡De esas rayitas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora mis niños me van a acompañar a la siguiente imagen. Aquí tenemos otra figura. Ahora van a estar todos muy atentos y van a hacer... ¡Silencio, chicos! ¡Y miren la pantalla! ¿Qué imagen están observando? ¿Qué imagen es? ¡Muy bien, chicos! ¿Será una pera? ¡Será un plátano! ¿Sí? ¡No! ¡Muy bien! ¡No es un plátano! ¡Vamos a ver qué imagen es! ¡Pero sí es una fruta, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si han acertado! ¡Acompáñenme a ver la respuesta, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! ¡No! ¡Has acertado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La imagen que se encontraba atrás de esas rayitas era la fruta de... ¡La fresa! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a seguir mirando más imágenes! ¡Acompáñenme! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Miren otra imagen! ¡Y como ustedes son muy inteligentes, nada los confunde! ¡Ya tienen la respuesta, ¿verdad? ¡Muy bien, pequeños! ¿Qué animalito es? ¡Muy bien! ¡El caracol! ¡Acompáñenme si han acertado, chicos! ¡Exactamente genial, chicos! ¡Han acertado esta imagen del caracolito! ¡Muy bien! Vamos a cantarle su canción Caracolito, caracolito ¿Quién te hizo tan chiquito? Si tú te asomas hacia la arena El agua te llevará Y el pobre caracolito Solito se quedará ¡Muy bien, chicos! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Acompáñame en la siguiente imagen! Muy bien, mis niños Ahora vemos otra imagen diferente Ya no están esas rayitas negras Que cubrían la imagen, ¿verdad? No, ya no están Ahora tenemos dos figuras Una, dos Dos figuras ¡Muy bien! A ver, chicos ¿Qué frutas son? ¡Muy bien! Es la fresa y la manzana ¡Qué inteligentes que son! Pero si yo les digo Me van a colorear La manzana La manzana me van a colorear Entonces, ustedes Van a colorear ¿Qué fruta? Solo la manzana ¡Muy bien! Y quedará así ¡Acompáñenme! ¡Muy bien, mis niños! Y la manzana quedará pintada Así como está en la imagen ¡Qué lindo se ve, ¿verdad? La manzana es una fruta deliciosa ¡Muy bien, mis chicos! Muy bien, mis niños Ahora les dejo Trabajito para la casa Me van a pintar La figura que encuentren Donde están cubiertas De rayitas ¿Ya? Y vas a pintar El oso Y el globo ¡Muy bien! En la segunda imagen ¿Qué hay, niños? ¿Qué observan en la segunda imagen? ¡Muy bien! Hay un Un pomito, ¿verdad? Sí, un pomo Una crayola Y un pincel Pues ¿Qué me dice acá? Pinta solo el pincel Entonces Vas a colorear Solo el pincel ¿Ya, mis niños? ¡Muy bien! Esto ha sido Todo por hoy, mis chicos Les recuerdo Que se tienen que lavar Las manos A cada momento Y tienen que quedarse En casita ¿Ya, mis niños? Y tienen que obedecer A su mamá Muy bien, mis niños Yo me despido Hasta mañana Adiós Ah Dejándoles Un lindo video ¿Qué nos vas a enseñar hoy? A lavarse correctamente Las manos en ocho pasos Uno Nos mojamos las manos Dos Nos enjabonamos bien Hasta sacar espuma Tres Nos frotamos las palmas Cuatro El dorso Cinco Entre los dedos Seis Hasta las muñecas Siete Nos enjuagamos bien Ocho Nos secamos Con una toalla limpia No olvidemos Estar fuertes Y sanos Estar en nuestras manos Instituto Departamental de Salud Gobernación de Nariño